Santa María de Gallardo De miel y tu agua caliente Me voy a dar rienda suelta Para cantarle a su gente Que disfrutan de tequila De un escalde, un agua ardiente Es tan bonita la vida Si tú sabes disfrutar En Santa María se canta De noche y de madrugada Bacando en Santa María Te entiendes como en tu casa Morezo y Honzo Cortés En Santa María nacieron Dicen que si de borracho Miran hasta la buquero De salientes mil botellos Pa' que no se acabe el pedo Y arriba Santa María de Gallardo Tú tienes a tus vecinos Tú tienes a tus vecinos Caldómate y Villaguares Camillo se está contigo La rata sigue paseando Tomando cerveza y vino No le soy yo 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 Gracias por ver el video.